Buen día, buen día a todos, a todas y a todos. El viernes por la tarde-noche, la sociedad argentina se vio sorprendida por un inesperado anuncio. El presidente Alberto Fernández, después de escuchar el anuncio de la vacunación VIP y de su vacunación VIP por parte del periodista Horacio Verbisky, le pedía al ministro de Salud de la Nación la renuncia urgente, acompañado por un pedido de explicación a la sociedad argentina. Tenía una explicación, por otra parte, que, bueno, terminaron descargando en una humilde secretaria las responsabilidades del caso, cosa que no me parece muy de caballero. Este episodio, después de haberlo madurado y de haberlo pasado por el tamiz, de distintas opiniones de compañeros que en distintos niveles integran el frente de todos, me permito arribar a las siguientes comunidades. Primero, efectivamente, el ministro Ginés González García es un héroe del sanitarismo argentino, pero indudablemente cometió un grosero error a la hora de habilitar el vacunatorio VIP para la élite política, empresarial y sindical del país. Segundo, los invito a recordar algunos episodios. Daniel Arroyo y los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social fue sobreseído por Alberto Fernández. Felipe Solá y su condena a Venezuela fueron sobreseídas por Alberto Fernández. Victoria Donda y este horrible afer con su empleada comestita fue sobreseída por Alberto Fernández. Nicolás Frota y su cuenta offshore fue sobreseído por Alberto Fernández. La ministra Lozardo y su horrible no política con el Ministerio de Justicia y con Comodoro Pi fue sobreseída por Alberto Fernández. Comendamos que todos vienen del Frente Renovador. Ginés y las vacunas VIP, también una cosa horrible, ahí se pide la renuncia. Raro, ¿no? Por lo menos a mí me suena raro. Ginés es un hombre del guinerismo, más allá de que hoy no tenga las mejores relaciones con Cristina. Estoy de acuerdo con la medida de Alberto Fernández, con la medida que tomó de manera rápida y concluyente. En momentos que tenemos 50.000 muertos, en que hay que proteger a millones de personas a riesgo, en que el común de los ciudadanos tiene que inscribirse por Internet o hacer largas colas, habilitar un VIP es un corrosivo acto de corrupción política que daña el eje central, el único éxito notorio y trascendente del gobierno Alberto Fernández. La liga de Caletones, los tipos y tipos VIP, se sienten VIP y que estúpidamente eligen ir a lugares VIP, deben por estas horas abstenerse por todos los medios de tales prácticas y deberían tener muy presente aquella máxima del general Perón. Primero la patria, después el pueblo, en especial los de él, los que sufren, los que hay que proteger, y después, mucho después, nosotros. Tengo tres bypass, soy diabético, insulino dependiente, y después de este episodio, mirando consternado la tragedia que vive el pueblo argentino en esta pandemia, quizás una de las más grandes de su historia, escuchen bien, quiero ser el último, quiero ser el último en vacunarme. Un párrafo final para Horacio Bermisky. Cuando uno se mira en el espejo y se pregunta, ¿por qué lo hizo? Por eso me surge que pudo haber sido, por vanidad o ego personal, pudo haber sido una maniobra de inteligencia, o bien las dos cosas. Un error impresionante que le hizo un tremendo daño al gobierno del frente de todos. Los anticuarentena, los antivacunas fanáticos, los que ridiculizaron la vacuna 1.5 diciendo que era un veneno, los que propusieron que mueran los que tienen que morir, como el hijo de puta de Macri, los intendentes y ministros que dejaron vencer millones de vacunas, intendentes y ministros del macrismo, son los que ahora se llenan la boca en las tribunas y critican el horrible vacunatorio PIC-BIC. Ojalá tomemos conciencia de la magnitud de la tremenda cagada que se mandaron los nuestros. Y ojalá que con un trabajo solidario de centenares de miles de militantes podamos enmendar esto y seguir adelante. Y me pregunto, y les pregunto, mañana el top 4 probablemente al suelda a Lázaro Báez. No encontraron una sola prueba contra ellos. Los peritajes, por sobreprecios, dieron 0,00001. O sea, no hubo un sobreprecio. Las imágenes de la rosadista, la máquina de contar billetes, la blosa pesada y cargada del pelotudo de la nata diciendo que no contaban la plata sino que la pesaban, todo va a parar al carajo. Un tiro en la cabeza del López, mañana. Qué raro que hoy no se quede pasando esto. ¿Tienen alguna vinculación estos dos episodios? Se lo dejo para que lo debaten. Que tengan buen día. Hasta mañana.